La verdad es que para mí ha sido una sorpresa encontrarme con este ático duplex en una zona donde la tranquilidad, la calma y la intimidad están garantizadas. La vivienda está ubicada en una zona residencial de Torrocomeo y cuenta con plaza de parque. Me gustaría que miraras el vídeo y que jugaras conmigo a ver si sabes a cuánto se vende. Al final te diré cuál es su precio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!